Ya estamos de vuelta aquí con más warm up de canal 108.cl Y esta música está increíble, ¿no? Sí, yo le quiero dar un fuerte aplauso a Marquito que nos está musicalizando y entreteniendo con su música maravillosa Tremendo artista que tenemos acá Y ha llegado un minuto que a mí me encanta A mí también También te encanta la moda Sí, la moda me encanta Ha llegado el minuto de moda y para eso tenemos a nuestra panelista Camila Sanhuesa Un fuerte aplauso para la Cami ¿Dónde está la Cami? ¡Acá! Hola, ¿cómo estáis Cami? Oye, mirate, un micrófono para la Cami, acá está Al medio Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Me encanta que les encanta la moda Sí, me encanta Cuéntanos, ¿qué nos trae? Hoy tenemos una moda muy primaveral de noche para cóctel, evento, todo lo que está en esta temporada Chic Todo lo que está chic, por supuesto, porque aquí en Wormat tenemos todo Y tenemos distintas prendas, distintas outfits y distintas marcas que están causando tendencias y las mejores modelos ¡Qué entretenido! Como siempre, obvio ¿Y qué marca nos traes hoy día? A ver, cuéntame Hoy tenemos, vamos a comenzar con la marca de Leandra Abello que trae unos outfits Un aplauso para Leandra Abello que nos va a presentar Vamos a deletar el tiro en los looks, por favor, un aplauso para recibir a la primera modelo A ver, la primera modelo Chicas, por favor, pasen por nuestra pasarela aquí en Santa María del Mar Santa María del Mar del Santo Domingo Cuéntanos un poquito, Cami Bueno, aquí viene nuestra amiga modelo directamente de Egipto El de Rusia Aquí todas las prendas son de Lea Boutique Ella trae las mejores prendas directamente desde LA, desde Estados Unidos Busca, recorre todas las calles de Los Ángeles, California Todo lo que está en tendencia Y ella se preocupa de no traer prendas repetidas, que eso es muy importante O sea, súper exclusivo Es muy exclusiva Oye, ¿y qué tipo de tela ponte tú? ¿Este es un enterito? Este es un enterito o un mono, como se llama también ¿Un mono? Mono enterito también se llama así, mono enterito Que siempre han causado tendencia, han causado furor Y es una prenda, por ejemplo, un mono enterito palazo Que termina en ancho en la parte de abajo Palazo, pierna ancha Palazo, pierna ancha Hay que ir aprendiendo Palazo en la pierna ancha, entonces Exactamente, palazo en la pierna ancha Es una prenda que uno siempre tiene que tener en el closet, la verdad Es que es súper cómodo, porque al final cuando hay que pensar tanto Nosotras las mujeres, ¿qué nos ponemos? Aquí no hay que pensar Y acá no te viste, estás lista al tiro Tal cual El accesorio estás lista Así es, bueno, y todos los accesorios son de nuestro amigo Galo Villa Esta marca que nació en el 2009 Que busca con esos toques de accesorios ¿Es diseñador chileno? Es un diseñador chileno Que busca con sus prendas, con sus accesorios Básicamente resaltar el toque femenino Y darle actitud a la mujer En eso se ha inspirado Que era una mujer empoderada a través de sus prendas Así se ve Él hace carteras y otros accesorios Sí, ahí van a haber otros accesorios a lo largo de nuestro desfile Pero eso es lo que busca también Bueno, y por supuesto también Leandra Bello se ha recorrido todas las calles de Estados Unidos Próximamente la vamos a ver en Nueva York Bien Y seguimos aquí con Verónica Vieira Que nos trae un body maravilloso Con una falda tipo short Que siempre Siempre crece súper bien, la verdad Sí Es como de lino, ¿no? Es como de lino, la verdad Y el body con encaje Que también siempre acentúa la figura con un escote Y también tiene reforce Este body que hace que la figura se vea mucho más acentuada Muy bonito Es súper delicado Es súper coqueto Cada prenda es muy delicada No van a encontrar otra Que eso es muy importante Obvio No hay nada peor que ir a una fiesta Y que alguien tenga Y toparte con alguien con la misma tenera No, me muero Bueno, bueno Si tú compras aquí, por supuesto Eso no va a pasar Las prendas son únicas Y trae una portalla, la verdad ¿Y los accesorios son? Los accesorios son todos de Galo Villa Galo Villa Que lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram Galo.moda Que ahí tiene todo, todo, todo Cuéntanos Bueno, aquí viene nuestro modelo directamente desde Venezuela Hoy traje un ramiñazo de los internacionos Rusa Rusa, venezolana y argentina Pero tenemos a todos los países hermanos Así es Un aplauso para los países hermanos Un aplauso Bueno, es que ya saben que Chile ahora ha cambiado mucho toda su población Y somos afortunados de tener amigos desde otras naciones también Amigos, sí Están haciendo su vida aquí también en nuestro queridísimo país Chile Bueno, aquí también otro palazo Es que es un body, ¿no? Es un body En la parte de arriba es un body Que los body La característica que tienen que acentua muy bien la figura Y además estos bodies Tienen horma Entonces hace que realmente marque más la figura Y el encaje El encaje con vuelos Es algo que está siempre de moda Es que es muy elegante Es que es muy elegante Súper sí Pero a la vez también es casual Porque tú lo puedes poner con zapatillas Y cambia Cambia completamente Bueno, un aplauso Un aplauso para las chicas Pero los volantes es algo que siempre está de moda Los volantes para los hombres Que no saben son los vuelos Los vuelos Ah, los volantes son los vuelos Y los palazos son los pantalones piernas anchas Claro Pero también en nuestra próxima modelo Este vestido es un sueño Muy, muy lindo Este vestido es un sueño Las transparencias Con los encajes Y los bordados A mí me encantan las transparencias Y lo que más me gusta ahora Y que les de gustar mucho a ustedes también Es que Uy, perdón Cosas técnicas que ocurran Que no gusta Que se ve Me emocioné con la transparencia Sí, así veo Es que ahora las mujeres se atreven A usar la transparencia Es que sí Pero es que esta transparencia Aunque es muy elegante Sí Porque no cae lo burdo No, para nada Es súper sutil Y es muy delicada Oye, y eso está todo bordado a mano Eso está todo bordado Está todo bordado Qué maravilla Este vestido es una maravilla La verdad Muy lindo Y si pueden ver La parte de adelante La parte del pecho Donde marca todo La verdad que es súper delicado Es muy sexy Pero a la vez es cute Very cute So cute So cute Entonces es Como que tiene de todo un poco Es como la chica mala Pero la chica buena al mismo tiempo Muy bonito Así es Y la verdad como es color piel Así que uno se ve mucho más larga También acentúa la figura Bueno, ella se ve estupenda Por supuesto Pero este es uno de mis vestidos favoritos ¿Y ella es nuestra amiga de Rusia? Ella viene de Rusia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lada Lada Lana 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 Bueno, un aplauso para Lana Un aplauso para Lana Directamente desde Rusia Aquí trajimos de todas las nacionalidades Ya, a ver ¿Qué nos traes ahora, Cami? Cuéntanos Continuamos con Vero Directamente desde Argentina Otro enterito Bueno, aquí tenemos un mono Este es una prenda Que todos tienen que tener en su closet La verdad que este Yo no lo tengo Es un básico Este es un básico Sí o sí Otro día podemos hablar de los básicos Pero este enterito Es un básico que tenemos que tener Es asentador para todas las mujeres Iberito Si te puedes correr un poquito el pelo Para que vean la espalda Las rosas y los recetones Siempre son delicados Son sutiles Y además Hacen que lo podamos ajustar A nuestro tipo de espalda Eso también es muy bueno Que es para todas las mujeres La que tienen un poco más de busto Un poco menos La que tiene más cintura Menos cintura Se regula para todos los tipos de cuerpo Y también es stretch También es elasticado Entonces la verdad que es Es talla standard Y cabe para todas las mujeres Y además es versátil Porque también te lo puedes poner Con zapatillas Con cualquier accesorio Y es palazo entonces Y ese es palazo Palazo Estamos aprendiendo acá En Canal 108.cl De moda Claro, sí Pero los palazos Es una prenda súper aceptadora Y aparte cuando tú vas caminando El palazo tiene vuelo propio Entonces la verdad Te da una onda el caminar Que otras prendas no la dan Aquí tenemos un enterito O un mono pero corto Ya Un mono corto Un mono corto Tal cual Así es El mono corto El verde militar Ha causado mucha tendencia Estuvo muy Es que ahora está muy Muy tendencia En todo lo cargo Sí, sí Tal cual Todo lo cargo Lo militar Lo cargo es que El color El estilo Cuéntenme Por favor El estilo El estilo cargo El estilo Es como medio onda Más safario ¿No? Sí, safario militar Tal cual Que se puede mezclar Con todos los colores Tierra también A ella le queda estupendo Porque ella es rubia También es súper importante Saber qué tipo de colores Nos ponemos según Nuestro tipo de piel Un aplauso entonces Un aplauso A ver, continuamos aquí Ah, ahora ya Tenemos a otra diseñadora Que es Simone Ah, otra diseñadora Sí, hemos cambiado De diseñadora Mire, Simone Simone Baisosa Trae sus vestidos Directamente de Brasil Este es otro tipo De moda Otra onda Son vestidos como ideales Para venir aquí A tomar sol O también Pero para la playa Sí, o piscina Playa Es para ir Son demasiado lindos Son levemente Se traslucen Pero por supuesto Si tú los pones Con un zapato Taco alto Y una cartera Un accesorio Como los de Galovilla Como ella Pasa por un vestido de noche Exacto Esto es lo bueno Que son súper versátiles Es versátil Es un vestido versátil Tú te lo puedes poner Con sandalias Y es playero Pero si te lo pones Con tacos Y con un accesorio Que sea mucho más chic Es ideal para la noche O para un matrimonio de día Ponte tú Muy lindo Muy lindo Y este diseñador ¿Cómo se llama? Ella se llama Simone Baisosa La pueden encontrar Simone Baisosa En su cuenta de Instagram Arroba Simone Baisosa Y las telas de ella Las telas de ella Son de Brasil Todo esto Son telas de Brasil Cada vestido Son algodones Tiene una distinta tela Este es como la misma onda Del otro Tiene de todo un poco Sí, la verdad Que hoy trajimos Una colección Mucho más Enfocada Un poco Lindú Los hippie chic Pero todo esto Viene directamente Desde Brasil Y la maravilla Esto es vestido Que le queda bien A todas las mujeres Es a todas las mujeres Yo verdad que no conozco mujer Que no le quede bien Este vestido Es absolutamente Asentador Muy lindo Resalta la figura Y te ves mucho más larga Mucho más estilizada Que los que buscamos Todas las mujeres Y seguimos con los accesorios De Galo Seguimos con todos los accesorios Que están viendo el día de hoy Son de Galo Villa Que lo pueden ver En su Instagram Galo.moda Próximamente lo van a encontrar En Falabelle y París Que está muy feliz Así que tiene muchos accesorios El cartera Jaro Seguimos Y seguimos Mira este vestido Que lindo los colores La combinación De naranja con morado Es uno de los básicos También son los colores complementarios Bueno y todos también Estos vestidos de Simone Bousousa Tienen escote Cuello B Lo que hace que nuestra cara Se vea mucho más delgada Por eso son tan asentadores Este tipo de corte Es muy asentador Para todas las mujeres Es una prenda también Que tenemos que tener en el closet En cualquiera de los colores Que nos acentúan Aparte que Tienen un lazo Que si ese lazo Ella se lo suelta El vestido queda ancho Sí No Gordito ¿Te lo puedes soltar un poco El lazo? ¿Da para soltarla? ¿No se desarma? Si te suelta el lazo ¿Se desarma? ¿Se desarma? Ah ya No lo vamos a desarmar No pidan lo que no se puede Era una curiosidad Queríamos saber Somos curiosos Pero sí Bueno aquí Pero estos vestidos Son súper regulables La verdad Tienen sujetador arriba Entonces tú lo puedes poner Más arriba O más abajo Y te puedes amarrar Más corto Más largo Aquí viene lana de nuevo Miren que lindo Estos colores tierras también Este es un vestido básico Que lo puedes tener Y no pasan nunca de moda No Son colores que no pasan de moda Es un corte que no pasa de moda Y como habíamos dicho anteriormente Lo puedes usar para la tarde Para la noche Para el mediodía La verdad que lo puedes ocupar En cualquier minuto Va a depender de con qué lo complementes Así es Démosle un aplauso a lana 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 Estupenda lana Y esta linda colección De Simone Bauzosa Miren que lindo Este Este me encanta La verdad Este es de seda Me encanta Este es de seda Es como otra materialidad Que en lo anterior Que estábamos viendo Es que ella tiene Distintas telas La verdad Lo importante Es que son todas Telas brasileñas Eso es lo que importa aquí Pero las telas son de Brasil Sí Las telas son de allá Son de allá Todos de allá ¿Y las estampas de ella? O no sabemos No, no sé si las estampas Pero yo sé que las telas son de allá Y nos trae desde allá Las telas son bellas Miren que linda La caída que tienen los vestidos No, tiene un satinado especial La tela Miren aquí Se puede ver el satinado Disculpe ¿Qué es el satinado? Que tiene como brillo estornasol Ah, el brillo El satinado Ese es el brillo Chicos, ya saben Compren satinado Y por ejemplo Si vemos La espalda de la Vero Son autorregulables Entonces si somos Un poco más delgadas Un poco más gorditas Nos queda bien a todas Porque se pueden regular Con estas tiritas Y está todo bien De parte de arriba De la parte de espalda Y el largo Es un largo bastante cómodo Para todas las mujeres Mucho escote B en la espalda El escote B Sí, ha sido recurrente De la colección de Simone Sí, es súper sexy el escote B Me encanta Y hace que nos veamos Mucho más largas Mucho más finas Es un escote súper asentado La verdad Para todos los tipos de cuerpo Y eso sí Eso para todos los looks Que tenemos Pero bastante precioso Todo realmente bueno Bonito ¿Sabes qué? A mí me gustaría conocer A Leandra Que fue Es la dueña de Leo Boutique Sí, de nuestras primeras Un aplauso para Leandra Pero un aplauso Para nuestras modelos Despidamos las modelos también Un aplauso Para nuestras modelos Es un aplauso Para nuestras modelos Que vengan acá Que estuvieron acá presente A veros Lana Un gran aplauso Para estas chicas Ya, con ánimo De todas nuestras naciones Aquí En nuestro querísimo país Chile Un aplauso A estas chicas hermosas Grandes modelos Bueno, yo quiero Quiero saber un poquito De Leandra Cuéntame Sentémonos Espera, sentémonos Y conversamos con Leandra En profundo con Leandra Hay un micrófono Ahí tiene Buenas noches Leandra Hola, buenas noches Leandra, tú eres colombiana, ¿no? Soy colombiana Llevo ocho años en Chile Ah, arte igual Felizmente Enamorada de este país Y bueno, hoy en día Estoy inspirada en la mujer chilena Que cada vez se arriesga más Acércate, por favor Un poquito al micrófono Como les contaba La mujer chilena Cada vez se arriesga más Y eso me ha inspirado A hoy en día Bueno, dedicarme a la moda A la moda En Chile ¿Y cuánto tiempo llevas tú Con Leo Boutique? Llevo dos años prácticamente Pero yo inicié en Colombia Ah, tenías antes en Colombia Yo inicié en Colombia Y en Chile llevo un año Perfecto Inicié trayendo ropa de Miami Y bueno, hoy en día Viajo a Los Ángeles E importo ropa Eso es lo que nos estaba contando Camila Que viajas mucho Dejas los pies en las calles Buscando exclusividad Para traerlo a la chilena A mí muy bien lo dijo Oye, cuéntanos tu tienda ¿Dónde está? Bueno, mi tienda ¿Dónde te ubicamos? Tengo mi showroom En Las Condes Perfecto Así que bueno Me encuentran en Instagram Como Lea Boutique Chile Lea Y ahí pueden agendar sus horas Para poder ir a ver la ropa De hecho Hay que pedir hora Hay que pedir hora Ya saben Muy importante Lea Boutique en Instagram Lea Boutique Chile Chile Sí Y agenden su hora Agenden su hora Para que vayan a conocer mi showroom Cada vez estoy trayendo ropa nueva Dependiendo de la De las temporadas Pero cada temporada Estás viajando constantemente Y siempre vamos a encontrar cosas nuevas Mirada lo mismo si viajo o no Porque siempre estoy al día Me tienen al día De lo que llega De lo que se va En fin Así que Esa es la idea De estar al día Con las tendencias De traer Como lo dijo Cami A través de exclusividad Me preocupo de que No se repitan Nada De las prendas De que vayan tranquilas Que sean exclusivas A un matrimonio A una fiesta Y no se van a encontrar Con ninguna Una sorpresa Sí Que es lo peor Que nos puede pasar a las mujeres No, terrible Bueno, a los hombres también No, no, no Crean que Solamente ustedes Como mujer Sé lo que es eso Es verdad Pero si compran contigo No va a pasar No va a pasar Yo me preocupo De que eso no suceda Bueno, maravillosa la ropa Te felicito Por tu colección No se olviden De las redes sociales Lea Boutique Chile Así es Para que la sigan Conozcan todas las cosas Que está trayendo Y agenden su hora Y agenden su hora De todas maneras Porque van a tener Cosas lindas Y exclusivas Así que no hay nada Un aplauso Un aplauso para Leo Un aplauso para Leo entonces Un aplauso para Leandra Y un aplauso para Camila Para la Camila Para la Camila Sí, que nos trajo Este desfile Con todas estas maravillosas Telas Y exclusivas Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Todas las prendas Y los outfits Bueno, genial ¿Les gustó el panel de moda? Sí Y un aplauso para Marquito Que nos sigue musicalizando Este programa Volvemos al tiro En más Vamos y volvemos Con más Warm Up Dentro de unos minutos De canal 108.cl